Pues buenos días, como siempre agradecerles su presencia para intentar ser útil a la sociedad, pues a través de ustedes es como nos comunicamos de la manera más eficaz y rápida posible con la sociedad, ya que su actividad profesional está precisamente encaminada hacia la comunicación. Bueno, pues nada más para comunicarles que vamos a dar inicio al operativo de vacunación para el segmento 4049, perdón, en los municipios de Cajeme, Vacum y San Ignacio, Río Muerto. Los días de vacunación para el segmento 4049 para Cajeme van a ser desde el miércoles 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de julio, de los cuales Cajeme Urbano, o sea Cajeme Obregón, van a ser el día 14, 15, 16 y 17. Y el rural, con los puntos que ya conocemos, Buenavista, Esperanza y Cocori, Campo 5 o Ejigo Cuauhtémoc, como quieran llamar, Marte R. Gómez, Pueblo Yaqui, Quechowueca, tratando de cubrir todo el espectro del valle, van a ser los días 18 y 19. ¿Cómo vamos a hacer la prelación? Ya he comentado, aunque a veces no agrade, pues que en Obregón no han respetado las prelaciones. Vamos a alejarnos de las prelaciones por apellido y vamos a intentar ser más eficaces prelando por edad. Ahora, el día 14, vamos a citar a las 9 de la mañana a todos aquellos que tengan 49 años de edad, a las 12 los que tienen 48 años y a las 3 de la tarde los que tienen 47 años. El día 15, jueves 15, a las 9 de la mañana vamos a citar a los que tienen 46 años, a las 12 los que tienen 45 y a las 3 de la tarde los que tienen 44. El día viernes 16, a las 9 de la mañana vamos a citar a los que tienen 43, a las 12 los que tienen 42 y a las 3 de la tarde los que tienen 41. Y el sábado dejamos a los de 40 años y todos los rezagos que tenemos de personas de otros ciclos de edades que no se han vacunado, que estaban fuera, que estaban enfermos, todo el sinnúmero de casualidades que hay. Es importantísimo que lleguemos al punto de vacunación con nuestra papeleta impresa con nuestro código QR. Es entrando a mi vacuna, de ahí lo vamos a descargar y lo vamos a imprimir para presentarnos en el punto de vacunación con la papeleta. Hay que acudir bien hidratados, alimentados, medicados y con el cubrebocas. Y las mujeres embarazadas tienen que firmar el consentimiento informado, porque pues hasta ese problema tiene KGM que nos han llegado mujeres que no están embarazadas con pues diciendo que sí lo están. Pues no quiero penetrar más en el caso. Los puntos de vacunación que tenemos previstos son el estadio de béisbol, que nos ha dado muy buen resultado, el gimnasio municipal, el polideportivo Itzon, el deportivo Álvaro Obregón, donde están las sombras y la palapa del distrito de riego. El universo que hay para KGM es de 58 mil 763, que obedeciendo a los rangos de vacunación que se están viendo en KGM, estamos previendo un universo de 47 mil 15 personas. Y la vacuna que se va a aplicar es una de RNA que es de Pfizer, es la vacuna Pfizer. Para San Ignacio y Vacuum vamos a iniciar el día 20, 21 y 22. Vamos a darla, conocer la prelación en unos días más. Pero ahí el rango va a ser total de 49 hasta 18 años. O sea, ahí nos vamos a llevar toda la población hasta llegar hasta los 18 años. De los 49 a los 18 años, para dejar ya la zona de Pacum y San Ignacio ya terminada. Es primera dosis, es Pfizer primera dosis y después lo vamos a citar para la segunda dosis. Pfizer, pues ya saben que es una vacuna que viene en criogenia, que viene en ultracongelación, viene a menos 70 grados centígrados. Y su manejo, pues aquí tenemos una enfermera, aquí está la enfermera Dominga Celis, que es maestra de enfermería. Pues ellos son expertos en el manejo. Una vez que se descongela, pasa a un proceso donde se manejan entre 8 y 2 grados, y luego a las hieleras y tienen una vida muy corta. O sea, tenemos que aplicarlas. Una vez que se abren las cajas, esas las tenemos que aplicar. No es como el caso de las vacunas de adenovirus o de virus atenuado, como es AstraZeneca, por ejemplo, que esas pueden durar mucho tiempo en refrigeración normal, de 8 a 2 grados, y que los intervalos entre una y la otra aplicación, pues superan los 80 días. Por eso es que vamos a iniciar con el rango de 40 a 49, y después vamos a terminar la segunda dosis de AstraZeneca de los 50 a 59. Ahorita necesitamos sacar esta parte. Para ir inmunizando, no me gusta tocar el tema, pero la variante Delta está atacando a un segmento de la población más joven. Entonces vamos a bajar el rango para inmunizarlo. Y que el virus se va a distinguir cuando alcancemos la inmunidad de rebaño. Mientras no tengamos inmunidad de rebaño, el virus va a estar cambiando, mutando, voy a decirlo así, quiere sobrevivir. Entonces vamos a tratar de alcanzar el mayor espectro de edades posible. ¿Alguna cosa, Alejandro? Pues están los puntos de vacunación ya establecidos. Pues ahorita que hizo el comentario del punto de vacunación del vacío y de San Ignacio, va a ser muy importante la identificación para que no suceda lo que es el turismo de salud. Que gente que tiene un menor rango de edad, que aquí no se ha podido vacunar, vaya a acudir a los municipios contiguos, que son vacío y San Ignacio, a quererse poner el antígeno. Qué bueno que aclaras eso. Sí, qué bueno que lo aclara, Alejandro, eso. Alejandro, es el enlace COVID. Porque los gobiernos de la corrupción nos han dejado malas conductas. La trampa. Y eso ya no se permite. Sí es importante que olvidemos ya todo eso de hacer trampa. Sí les vamos a pedir a todos su identificación y vamos a verificar las edades. Estamos pensando, estamos en coordinarnos con la seguridad pública municipal para intentar ver la posibilidad de intentar poner un filtro para que no tengamos la presencia de personas que no están dentro de los rangos de edad. que nos ocasionan mucho desorden. Y que en el caso de Vacun y San Ignacio, pues que se olviden de ir a Vacun y a San Ignacio. O sea, vamos a vacunar a los pobladores de allá. Si tienen alguna pregunta. Sí, bueno, ¿alguna noción de cuándo se haya, se dé la frontera ya, como la frontera, por ejemplo, que ya es universal de 18 a 39 años? Yo sé que ahorita, pues apenas tenemos 40 o 40 años, pero ¿cómo calculas en agosto, septiembre que se vaya a hacer? La instrucción del presidente de la república es que eso se dé a más tardar para octubre. Yo creo que vamos a sacar esto en este mes e inmediatamente va a llegar el proceso de los 50 a 59 y ya vamos a bajar de 30 hacia abajo. Y que esta zona del país quede totalmente inmunizada. ¿El presidente de la república está pidiendo que se inscriba ya? Ya, ya, ya. La plataforma está lista. Ya está lista y ya hay que inscribirse y tener su hoja de registro lista. Porque en cualquier momento puede venir. Ya ven que los procesos de vacunación son rápidos. Y le pedimos a la población, pues, que respeten las preglaciones para que no se hagan tumultos. Porque es precisamente la movilidad social, el contacto social, lo que nos hace, lo que provoca el contagio. Entonces, hay que cuidarnos. Yo, el otro día hablaba y les decía, pues, que Obregón era una ciudad, chica, porque hablaba de una pandemia, de un problema mundial. Es la segunda ciudad más importante de Sonora. Sí, pero el problema no está en Sonora o en Obregón. El problema está en el mundo. Y mientras no se alcance la inmunidad de rebaño en todo el mundo, el problema no lo vamos a poder detener. O sea, se está tratando de inmunizar a todo el planeta. Por eso es pandemia, PAN, que es total, y debemos pueblo. O sea, todos los pueblos. Es total el problema, es global, está en todo el mundo. Y en todo el mundo, pues, estamos hablando de que Tokio tiene 37 millones de habitantes, de que Bombay tiene 27 millones de habitantes, de que la zona conurbada del Distrito Federal son 26, 27 millones de habitantes. Pues, Cajeme tiene 470 mil habitantes, ¿no? O sea, no, eso no le resta importancia, ni a una sola vida le resta importancia. Pero, tenemos que ubicarnos exactamente en las dimensiones donde estamos. Delegados, preguntan, ¿por qué la tardanza de la segunda dosis de los 50, 59? Ah, en la entrevista que me hizo nuestro amigo Rafael Hernández, fui a Ortega y lo explicaba. Hay una estrategia nacional y hay una radiografía en todo el país y obedece al comportamiento de la demanda que hace la propia pandemia. O sea, donde hay más brotes, mandan las vacunas. Y eso sí tiene Cajeme, que se ha sostenido. Hemos guardado el distanciamiento social y no se nos ha disparado el coronavirus aquí. Eso habla muy bien de nosotros. Habla de que hemos guardado las medidas adecuadas para cuidarnos unos con otros. Y el otro aspecto es que se priorizó la línea fronteriza porque la vida de las fronteras es fundamental para la economía. Hay fronteras como Tijuana, como Mexicali, como Ciudad Juárez que tienen gran, pero gran actividad. La frontera de Tijuana es la que tiene más cruces del mundo. Es la más grande del mundo. Entonces, desgraciadamente Cajeme sí figura entre las más grandes del mundo, pero en asesinatos. Cajeme necesita a quien lo quiera. Me decía el senador Burs, Cajeme necesita a alguien que lo quiera. Y yo exhorto a los cajemenses a querer a Cajeme. No a consentirlo, no a perdonarlo. No, no, esas cosas no. A quererlo, a hacer algo por él. O sea, Cajeme no está bien. Cajeme no está bien. Y Cajeme hay que quererlo para sacarlo adelante. Los que somos de aquí como yo. Yo soy de Quechehueca. Aquí nací. Aquí me crié. De aquí soy. Yo quiero mi pueblo. Y quiero verlo bonito. Quiero verlo alegre. Quiero verlo feliz. Quiero verlo seguro. Pero eso no lo voy a hacer si me despego de la realidad. La realidad que vivimos es una realidad violenta. No tenemos ahorita un Cajeme como lo quisiéramos. Y lo tenemos que componer entre todos. Fernández, preguntan si las personas que cumplen en este año, los 40, entran en este esquema de vacunación. Claro. Claro. Si nos puedes repetir las fechas. Sí. Y las dosis que llegaron también. Al número de dosis. Llegaron como 50 mil. No tengo el dato exacto. Ahorita voy a la jurisdicción para ver eso. Miércoles 14. Nueve de la mañana. Los de 49 años. Doce de mediodía. Los de 48 años. Tres de la tarde. Los de 47 años. Jueves 15. Nueve de la mañana. Los de 46 años. Doce de mediodía. Los de 45 años. Tres de la tarde. Los de 44 años. Viernes 16. Nueve de la mañana. Los de 43 años. Doce de mediodía. Los de 42 años. Tres de la tarde. Los de 41 años. Sábado 17. Nueve de la mañana. Los de 40 años. Y todos los rezagos que hay de personas que no se han puesto la vacuna. Y que se les pasó el día que no estaban aquí. Todos los rezagos. Y para la zona rural. Vamos a entrar el domingo 18. A las 9 de la mañana. Los de 49 y 48 años. A las 12 los de 47 y 46 años. A las 3 de la tarde los 45 años. Y el lunes 19. A las 9 de la mañana. Los de 44 y 43 años. A las 12 pm. Los de 42 y 41 años. Y a las 3 de la tarde los de 40 años. Esto es en la zona rural. ¿Dónde están los puntos de la zona rural? Buenavista. Cocori. Esperanza. Campo 5. Marte Regómez. Pueblo Yaqui. Y Quechahueca. ¿La sede es de aquí? La sede de aquí es el estadio de béisbol. El gimnasio municipal. El polideportivo Edson. El deportivo Álvaro Obregón. Y la palapa del distrito de Riego. Puede haber alguna modificación. De todas maneras consulten la página. Secretaría del Bienestar Cajeme. Y cualquier cosa ahí va a quedar. Los flyers. Ahí va a quedar todo. Los flyers. Pues aquí están impresos en blanco y negro. Los vamos a subir a color. Se los vamos a hacer a llegar. Y los vamos a circular por todos lados. ¿Cuál fue la que llegó? ¿Qué vacuna? Pfizer. Pfizer. Este. Una. Es de dos aplicaciones. Es de dos aplicaciones. Este. Y viene la primera dosis. Este año. Pregunta para los jóvenes de 21 años. ¿No hay nada suave? Todavía no. Todavía no. A excepción de San Ignacio y Vacuum. Ahí sí vamos a vacunar de 49 hasta 18 años. Los de 47 años. Pregunta. Los de 47 años. Les toca. Al. El. Miércoles 14. A las 3 de la tarde. La segunda dosis. De los. 59. Después de este operativo. Viene la segunda dosis. Este. De. Del. Para los de 50. 59. Que se aplicó hasta Seneca. Que es un. 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 Una vacuna diferente. Esa es. Esa es la guía técnica de extracción. Sí. La guía técnica. 84 días. De espacio. Ocho. Más de ocho semanas. O sea. Esa es de adenovirus. Entonces. Da mucho tiempo entre una dosis y la otra. Al aplicarnos la primera dosis ya traemos el 70, 80 por ciento de protección. Entonces. El otro es una especie de refuerzo que aumenta para superar el 90 por ciento. Entonces. ¿Es rigurosa la segunda aplicación? Es de refuercitas. No. Ni la primera ni la segunda es rigurosa. Es voluntaria. El esquema total. En el caso de. De la mayoría de las vacunas. Es de doble dosis. Con excepción. De. CanSino Bio. Y de. Sputnik Light. Esas dos. Son de una sola aplicación. No me acuerdo si Johnson también es de una aplicación. Pero. Pero. Así son los esquemas. ¿Esta de Pfizer qué porcentaje tiene? Hasta el 94 por ciento. 94 por ciento. Este. Es muy alto. Y aún sin embargo. Si estás en el 6 por ciento que te va a dar COVID. Como el organismo responde. Y genera anticuerpos. Si te da. Pero no te. No te mata. No te. Ah. Este pego una tarantadita nomás. No. No te. No te enferma. No te enferma gravemente. Pues. Porque tu cuerpo se va a defender ferozmente. Porque tiene artillería para defenderse. Eso es lo que me dicen los doctores. ¿No? Yo el tema no lo domino. Muy bien. En cuanto a las. La misma pregunta. La vez pasada. En cuanto a los apoyos. Una persona que se llama. María de los Ángeles. Soto. Con la que tiene. Tres años que se inscribió. Y no le pido a dar solución. La vez pasada. La verdad. La pregunta. La pregunta. ¿Qué es lo que se genera con usted? Vino. Y pues. Eso es lo que dice. Que no. Hay. Hay. Hay un asunto ahí. Un poquito. A veces complicado. ¿No? Nosotros. Tenemos una normativa que cumplir. Y. A veces. Que tenemos. Problemas. Con duplicidades. O con. Curve. Y. El. Beneficiario. Tiene que solventar. La parte que le corresponde. Ahorita. Por ejemplo. Se acaba de ir una persona. No. Tengo el nombre. Que. No venía molesto. Pero dice. Es que. Me llegó la tarjeta. Y no la recogí. Cuando no recogí. Una tarjeta. Nosotros la regresamos. Y ahí le va a llegar. Una orden de pago. Y. ¿Por qué no recogiste la tarjeta? Pues. Es que me hablaron por teléfono. Y no contesté. Pero hay otros casos. Como ese. Que me gustaría verlo. A detalle. Sí. Pero le dicen que. Que no le han dado. Soluciones. De tres años. Que no le comentan. Que no existe. O no le dice nada. De curvo. No le dice nada. Nomás le dicen que no le existe. A ver. Dile. Dile que se presente aquí conmigo. Así que dijimos la vez pasada. Y no la tenió usted. La tenió otro. Que se presente conmigo. Que se presente conmigo. Ok. Que se presente conmigo. Porque va a ser. Y ojalá le pudieras acompañar. Que venga contigo. Y que. Y que. Tú le des. Seguimiento público. Al problema. Para que veas cuál es el problema. Y vas a ver. Que hay un asunto. Donde. No se está cumpliendo con la norma. La excepción es que no lo tengan. Porque son miles y miles y miles de adultos mayores. A los que sin falla. Se les va entregando su pensión. Cuando son poquitos. Es que algo está mal. En la gestión que están haciendo. Pero si les ayudamos a todos. Porque es un derecho que tienen. Que venga después de las nueve de la mañana. El día que quiera. Y yo estoy obligado a atenderla. ¿Y cuándo iniciaría lo de mayores de 65 años? ¿Están aprovechando la pregunta? ¿Qué es lo que va a hacer? Estamos esperando que la plataforma esté lista. Para el día 28 de julio. Para empezar a recoger los papeles. Y subirlos a la plataforma. Bueno, señor Chávez. Bueno, pues ahí está. ¿Es una canción necesaria para todos? 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 Sí, es una canción. Yo soy, yo soy. Ahí está la información otorgada personalmente. Unificado.